Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Grupo Vizcarra. Ellos están ubicados en San Pablo Número 10, en el local A y B de la Colonia Centro, en la Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México. Así luce su entrada. Tienen un extenso surtido de adornos navideños. Vamos a pasar para mostrarles cada uno de ellos. De mi lado derecho, si ustedes vienen del lado de Circunvalación, estarían llegando de este lado. Y de mi lado izquierdo, si vienen de Metro Pino Suárez, en la esquina Correo Mayor. En la entrada van a encontrar este muñeco inflable. Es un oso. Trae a Santa Claus. Y está en un precio de $1,350 pesos. Precio de mayoreo por caja en $1,250. Trae cuatro piezas la caja. Bastante grande está. De este lado, variedad de diseños de bota. Hay de $85 pesos. Con terminado de lentecuela. Trae a Santa Claus. Hay en $112 pesos. Como es esta. Otro modelo, que es este. Está en $99 pesos. Precio de mayoreo por caja. Queda en $84 pesos. Trae 24 piezas. Igual. Modelo de $99 pesos. Precio de mayoreo. Por caja 84 y por pieza 109. Trae la caja 24 piezas. Hay variedad de diseños para que lleven a sus clientes a ofrecer. Están en $99 pesos. Están en $99 pesos este. Diseño que se ve en cámara. Precio de mayoreo. $84 pesos por caja. Con 24 piezas. Súper bonitos y económicos. Y a la navideña de escarcha de lujo. Esta tiene un precio de $599 pesos. Precio de mayoreo. Por caja 499. Por caja 499. La caja trae 8 piezas. Luce bastante elegante. Otra guía navideña que trae sus piñas, sus esferas. Está guía navideña de escarcha de lujo. Igual $599 pesos. Y la caja trae 8 piezas. Hay en color rosa. Y en color plateado. Para que vengan a conocerlos y prevengan sus compras. Ya que en estos momentos tienen una gran variedad. Sus formas de pago son efectivo, tarjeta y transferencia. De este lado tienen adorno navideño de malla. Variedad en colores. Rosa, lila, dorado, rojo, azul. Variedad en color rojo. En diseños. Depende del modelo. Es el precio. Hay de $99 pesos. Precio de mayoreo. $79 por caja. La caja trae 30 piezas. Hay en $139. Precio de mayoreo. Por caja $113. 30 piezas trae la caja. Este otro queda en $88 pesos por caja. Mayoreo $109. Y menudeo $129. De este lado vamos a encontrar muñecos de decoración. De este lado vamos a encontrar muñecos de decoración. Está el muñeco de nieve, Santa Claus. Hay en color rojo, hay en color rojo, hay en color rojo, en color rosa. Están en un precio de $245. Precio de mayoreo. Si lo compran por caja está en $213. La caja trae 24 piezas. O el precio de menudeo en $265. Este Santa Claus está en $270. Precio de mayoreo $239. $234 por caja con 12 piezas. Y por pieza, por menudeo, está en $290. Tiene una medida de unos 40 centímetros aproximadamente. También hay en rosa, con un precio de $289 pesos. Precio de mayoreo $228 pesos. Este Santa Claus que está hermoso. Renault en $266. Precio de mayoreo. Y este en $228. Precio de mayoreo. Trae 18 piezas y lo compran por caja. Este baja a $198 pesos. Y por menudeo queda en $248 pesos. Si prefieren en color plateado. Son estos. Y hay en $280 pesos. Muñeco de nieve. Precio de mayoreo. Para que vean las mangueras. $258 pesos estos modelos. $246 pesos este diseño. Miren 5 metros. Y estas son mangueras. Este es otro color. En color dorado. Son mangueras. Y está en $193 pesos. Precio de mayoreo. Si lo compran por caja. Trae 18 piezas. Y quedan $167 pesos. De este lado. Son estos modelos. Por mayoreo está este. En $306 pesos. Se ve de muy buena calidad. Está precioso. Por caja. Trae 12 piezas. Y quedan $266 pesos. De este lado. También tienen algunos diseños. De malla. Es más pequeña. Más económica. Hay de $55 pesos. Como es esta. Precio de mayoreo. De $65. Precio de mayoreo. Si lo llevan por caja. La caja trae 30 piezas. Y baja el precio. Como es esta. Precio de mayoreo. Es $75 pesos. Por caja $61. Y por pieza $85. Tienen un extenso surtido. En colores. Manguera. Ah. También van a encontrar. Manguera de 10 metros. De luces. Como es esta. Está en $105 pesos. Precio de mayoreo. Si lo llevan por caja. La caja trae 12 piezas. Y queda en $92 pesos. Hay en color rojo. En color azul. Plateado. Verde. Manguera. plana led. Que da en $169 pesos. Trae 10 metros. Si lo llevan por caja. Les queda en $148. Y por pieza en $189 pesos. De este lado. Tienen unas figuras navideñas. Lluvia de chimenea. Está preciosa. Luce increíble. Y. Su precio está en $599 pesos. Precio de mayoreo. Por caja. Si lo llevan por caja. Les va a quedar en $485 pesos. Y trae 8 piezas. Tiene una medida aproximadamente de unos 60 centímetros. De este lado es otra figura navideña de lluvia chimenea. Está en $1249 pesos. Hay variedad. Miren. Este es en color blanco. $1249 pesos. Por mayoreo. Tres piezas. Trae la caja. Y. Es. En $112. Por caja. Y $1349. Por pieza. Hay una gran variedad. De lluvia de chimenea. Este es otro. Bastante elegante. $1449. Por mayoreo. Algo muy original. Este es otro. En blanco. Está en $1449 pesos. Por mayoreo. De este lado está esta en $679 pesos. Precio de mayoreo. Por caja en $550 pesos. Otras más pequeñas están en $349 pesos. Precio de mayoreo. Esta la caja trae 16 piezas. Y les queda en $284 pesos. Este es el más pequeño. No, no, no. Aún hay uno más pequeño. Que a continuación se los voy a mostrar. Esta está en $249 pesos. La caja trae 24 piezas. Y les queda en $202 pesos. Miren, esta es la más pequeña. Y está en $169 pesos. Precio de mayoreo. Por caja queda en $137 pesos. De este lado. Esta está aún más grande. Y queda en $1449 pesos. Precio de mayoreo. La caja trae cuatro piezas. Y está en $1175 por caja. Por menudeo $1549. Adorno navideño colgante. Estas figuras están en $69 pesos. Precio de mayoreo por caja 56. La caja trae 48 piezas. Tienen una gran variedad de muñecos. De coronas. Hay coronas en $399 pesos. ¿Cómo es esta? En $319 pesos. Ya dependiendo. Que tan elaboradas estén. Puede variar el precio. Series en presentación. Como se muestra en cámara. Precio de mayoreo $105 pesos. Trae. Es una serie de 300 luces LED. Y por pieza en $125 pesos. Por caja 91. Trae 16 piezas la caja. Variedad de colores. Variedad de. Luces. Esta de 400 luces. Queda en $139 pesos. Precio de mayoreo. Precio de menudeo $159. Y por caja $121. Hay de 300. De 400. De 500 luces. La de 500 luces LED. Está en $184 pesos. Precio de mayoreo. Por caja $161. La caja trae 12 piezas. Y por pieza en $204. 50. No. Esta es serie de focos grande. 50 luces. Ajá. Y está en $159 pesos. Por caja trae 12 piezas. Y queda en $140. O por menudeo en $179. Van a encontrar a estas series de mil luces. ¿Van a encontrar a estas series de mil luces? LED. ¿Cómo es esta? Trae 300 luces. Y está en un precio de $249 pesos. Precio de mayores. Por caja en $218. La caja trae 6 piezas. Y por menudeo queda en $269 pesos. Está preciosa. Hay variedad de adornos. Esta trae 144 luces. Esta es una serie de rama decorativa. Con un precio de mayoreo de $459 pesos. Una gran variedad de distintas series. Diferentes modelos. $33 pesos. Ahí es $165 pesos. Precio de mayoreo. Con 500 luces LED tipo diamante. ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? Variedad en los colores. Esta está en $192 pesos. Y es de 35 metros. Con 700 luces. De este lado. Sería es en $139 pesos. Precio de mayoreo. De 15 metros. 300 luces. Lo llevan por caja. La caja trae 24 piezas. Y les queda en $122 pesos. Igual variedad de colores. Y cantidad de luces que traiga cada serie. De este lado. De este lado. Series de esfera. Hay de 200 luces. Trae 6 metros. Y queda en $160 pesos. Esta es una esfera mágica. Trae 168 luces. Y queda en $169 pesos. Está decorada de... Trae árbol de navidad. Muñeco de nieve. Esta trae... Esta trae 170 luces. Esfera LED. Queda en $160 pesos. Trae piñas. Trae cocos de nieve. Hay de focos. Hay de estrella. 200 luces. Serie de estrella LED. En $170 pesos. Esta trae 20 luces. Es una serie de esfera de bicolor. Y queda en $95 pesos. Está preciosa. También hay de estrella. Está en $95 pesos. 20 luces. De campana. En $95 pesos. Precio de mayoreo. 83 por caja. Y por pieza 105. Este trae... Es una serie de 24 luces. Y está en $93 pesos. Y está en $93 pesos. Está preciosa. Hay de rosas. Trae 24 luces. Y está en $100 pesos. Precio de mayoreo. Hay de farol. Con 30 luces. Está en $109. Precio de mayoreo. De estrellas. De estrellas. De flor. Está bien en colores. Está en $103. Precio de mayoreo. Trae 24 luces. Por caja queda en $91 pesos. Y por pieza en $123 pesos. Una gran variedad de estrellas. Como son estas. Es estrella para la punta del árbol. En $49 pesos. Precio de mayoreo. Por caja en $44. Con 24 piezas. Hay variedad de modelos. Esta estrella es la punta del árbol. Plateado. Está en $70 pesos. También hay en dorado. $60 pesos. Precio de mayoreo. Estos son otros modelos. Que quedan en $75 pesos. Precio de mayoreo. O bien estos. En $77 pesos. Hay en color plateado. Hay en rojo. En dorado. De este lado hay figuras con luces. Como es este árbol. Con su muñeco de nieve. Y está en $95 pesos. Hay en $59 pesos. Santa Claus y muñeco de nieve. Si lo llevan por caja. Les queda en $52 pesos. Y la caja trae 24 piezas. Hay copo de nieve. En $149 pesos. Precio de mayoreo. Campanas en $68 pesos. Súper económica. De este lado en $95 pesos. Precio de mayoreo. Precio de mayoreo. Es un Santa Claus. Y miren. Hay bastante variedad de estrellas. Está esta que trae un muñeco de nieve. Está en $65 pesos. Luces. Trae 15 luces LED. Esta trae 31 luces LED. Y queda en $65 pesos. Aquí continuamos con series. Esta trae 115 luces. Es serie de cortina LED. Y van a encontrar con rehenos. Ahí está. Muñeco de nieve. Santa Claus. Y están en un precio de $129 pesos. Precio de mayoreo. Hay serie de esferas. Son 200 luces LED. Están en $175 pesos. Precio de mayoreo. Esta es una cortina de figuras. Son 138 luces. Y está en $135 pesos. Les va a encantar esta tienda. Tienen una gran variedad de modelos. Y manejan los tres precios. Menudeo. Mayoreo. Y por caja. Para que puedan hacer negocio. Una gran variedad de series. Hay precio de menudeo. Precio de mayoreo. Y precio de caja. Como es el primer modelo de series. Es series LED. Está por menudeo en $85 pesos. Mayoreo baja $75. Y por caja a $65. También tienen series de $40 pesos. Como es esta. Como es esta. Mayoreo en $35. Y por caja $31 pesos. Son 50 luces LED. Precio de menudeo. Y por caja. Y por caja. Serie de $34 pesos. ¿Qué es esta? Trae 50 luces LED. Por mayoreo salen $29 pesos. Y por caja en $26. Series de esferas. De 24 luces LED. Precio de menudeo sale en $89 pesos. Mayoreo en $79. Series de estrella. Trae 100 luces LED. Y sale en $89 pesos. Precio de mayoreo. Están preciosas. Hay variedad de diseños. Otro de estrellas. Este trae 24 luces. Su precio de mayoreo es de $89 pesos. Hay una gran variedad de estrellas. Esta otra. Que es el color blanco con plateado. Está en $89 pesos. Y trae 24 luces. Hay blanco con dorado. Estos ya son copos de nieve. El copo de nieve tiene un precio de mayoreo de $85 pesos. Hay con dorado y con plateado. 50 luces canica mediano y grande LED. LED. El precio de mayoreo es en $55 pesos. De este otro lado. Hay series de 100 luces. Series de rosas. Este es LED. Igual. Precio de mayoreo de $70 pesos. Miren. Esta es una buena opción. Para la Virgen de Guadalupe. Que llegan a adornar. Miren. Estas son mis luces. Series micro LED. Y está en $459 pesos. Precio de mayoreo. De este lado. Hay más series de esferas. Y están en $85 pesos. Esta. Trae 24 luces. Precio de mayoreo. Miren. Ojalá que recién se presenta en esta semana. Y venimos a tomar esta. Esta es una de estas. Esta es una de estas. Y esta es una de estas. Vamos a ver que sí. De este lado vamos a encontrar variedad de adornos. Aquí la tienda maneja el mayoreo a partir de tres piezas que sean iguales o seis de la misma categoría. Así es como se maneja el mayoreo. Recuerden. Hay tres precios. Manejan precio de menudeo, de mayoreo y de caja. Hay un adorno navideño. Es estrella. Con luz. Está en precio de mayoreo de $199 pesos. Por caja $159. Hay muñecos de nieve. Hay un adorno navideño. Un adorno navideño, tornasol. Está en $899 pesos. Que es este. Es un perro con sus lentes y su cadena. Luce bastante bonito. Un unicornio, tornasol. En $549 pesos. Precio de mayoreo. Santa Claus, en $589 pesos. Precio de mayoreo. Trae su gorro. Un árbol. En $449 pesos. Acá un reno. En $2,249 pesos. No sé cuánto cuesta. A ver, esto es el reno. A ver, le gustó este de allá. También hay algunas figuras, como es este conejo. Conejo con su bufanda roja. Su precio de mayoreo es de $1,199 pesos. Pero deben tenerlo en cuenta, ¿no? Osito, en $549 pesos. Trae su gorro con su cascabel. Precio de mayoreo. Hay una infinidad de adornos. Y variedad en cuanto al tamaño. Por lo tanto, al precio. Otras figuras de Santa Claus. Está precio de mayoreo en $489 pesos. Copo de nieve en $449 pesos. Precio de mayoreo. Un osito con su caja de regalo en $489 pesos. Con luces. Todo está muy bonito. Hay renos. Hay en $224 pesos. Este otro en $385 pesos. Precio de mayoreo. Acá este es más grande. Está en $1,899 pesos. Ardillas en $204 pesos. Este otro tipo de ardilla. Está muy original. Y está en $239 pesos. Es una figura natural. Para sus decoraciones. Para hacer negocio. Ya que también manejan precio de caja. Renos en $251 pesos. Precio de mayoreo. Por caja ya baja a $217. Hacen envíos a todo el interior de la república. Una gran variedad de adornos navideños. Se vende muy buena calidad. Es adorno navideño de resina. Está en $1,099 pesos. Precio de mayoreo. Trae este trineo. El árbol. De este lado. Árbol navideño de resina. En $249 pesos. Es un árbol pequeño. Trae a Santa Claus. Miren. Este adorno está en $789 pesos. Está precioso. Trae el árbol. El trineo. Por acá otro de $459 pesos. Precio de mayoreo. De este lado. Un carrusel. Está en $859 pesos. Si buscan algo más grande. Está esta opción. Y está en $4,399 pesos. Hay variedad de tamaños. De diseños. Este está en $799 pesos. Precio de mayoreo. De este lado. Vamos a encontrar algo más pequeño. Hay figuras de $219 pesos. Son musicales. No. Todavía viene el que perica. Se ve a la gente. No, la gente. Cuarta de la gente. Sí, lo está. Y variedad de diseños. Como es este. Sí, lo voy a estar. En $789 pesos. No, lo voy a estar. Sí, lo voy a estar. Sí, lo voy a estar. este en 469 pesos, es una lámpara, trae a Santa Claus, hay de muñecos de nieve, hay de 469 pesos, estos de 319 pesos, que es esta estación de teléfono, donde trae a Santa Claus, hay en color dorado, de 399 pesos, precio de mayoreo, hay en color plateado, de este lado, están estos adornos, están preciosos, figura navideña, con lluvia, y está en 729 pesos, hay árbol también, como estos, este que gira el Santa Claus, está en 349 pesos, precio de mayoreo, hay en color bronce, en color plateado, y dorado, estos son más pequeños, están en 299 pesos, precio de mayoreo, de este lado, encontramos estos, están preciosos, igual trae a Santa Claus, van girando unos niños, así, alrededor, así como un árbol de navidad, hay muñeco de nieve, en 399 pesos, precio de mayoreo, de este lado, los árboles navideños, hay de escritorio, como es este, en 599 pesos, luce muy elegante, muy bonito, está este, en 469 pesos, estos son los árboles de escritorio, por acá encontramos uno de 299 pesos, precio de mayoreo, en 239 pesos, como es este, y de este lado, tienen adorno navideño, de 70 centímetros, en 429 pesos, ya de este lado, empiezan, el árbol navideño, ya para decorar, su hogar, está en 4,699 pesos, precio de mayoreo, tiene una medida de aproximadamente metro y medio, hay variedad de tamaños, estos son los modelos que tienen del árbol, y ya dependiendo del modelo, es el precio, como es este, está en, 3,399 pesos, precio de menudeo, y tiene una medida de 2 metros con 10 centímetros, está este otro, está en 3,299 pesos, trae sus piñas, y trae unos faroles, un árbol navideño LED, de 2 metros con 10 centímetros, de este lado, está este modelo, en 3,449 pesos, precio de menudeo, hay árboles con estrellas, un árbol navideño, de nevado, de lujo, está en 3,799 pesos, está este otro árbol navideño, hay variedad de modelos, hay en color rosa, ya dependiendo del tamaño, es el precio, ejemplo este, un árbol de nevado LED, de 1 metro 50, le sale en 969 pesos, y de 2 metros con 10 centímetros, está en 2,279 pesos, si la medida es de 2 metros con 40 centímetros, su precio de mayoreo es de 2,999 pesos, y si es de 1 metro 80 centímetros, le sale en 1,599 pesos, de este lado, figuras son cascanueces, hay de 2,21 pesos, precio de mayoreo, si es por caja, en 185 pesos, la caja trae 12 piezas, hay una gran variedad, esta es figura navideña, de lluvia cascanueces, en 179 pesos, hay en blanco, en verde, en azul, y rosa, estos son más pequeños, figura navideña, lluvia cascanueces, en 99 pesos, están preciosos, hay variedad de colores, esta es figura navideña, cascanueces, en 99 pesos, trae su árbol, y trae un oso, hay muñeco de nieve, este que trae figura navideña, de lluvia cascanueces, está en 249 pesos, precio de mayoreo, también hay figura navideña, cascanueces, y está en 169 pesos, precio de mayoreo, que son estos, hay una gran variedad, en figuras de cascanueces, diferentes tamaños, distintos colores, hay figura navideña, de lluvia, cascanueces, está en 121 pesos, por caja, la caja trae 24 piezas, por mayoreo 149 pesos, y por pieza 169 pesos, de este lado, tienen los inflables navideños, van a encontrar, en esta esquina, el perrito, está en 640, precio de mayoreo, trae su gorro, después sigue un oso polar, en 640, precio de mayoreo, si lo llevan por caja, les quedan 590, y trae 12 piezas, hay un Santa Claus, de 540 pesos, precio de mayoreo, este oso, en 520 pesos, muñeco de nieve, en 610 pesos, Santa Claus, es un, no, es un duende, en 769 pesos, precio de mayoreo, pregunta, ustedes llevan, la plata de comer, ya si buscan, algo más grande, como lo que les mostré, en la entrada, está, en, 1190 pesos, es este oso, mide 2 metros, con 40 centímetros, está precioso, o bien de este lado, este muñeco de nieve, que dice, que frío hacia afuera, está en, 810, precio de mayoreo, si lo llevan por caja, la caja trae 6 piezas, y les quedan, 750 pesos, y, luce bastante bonito, de este lado, este Santa Claus, está en, 1080 pesos, si lo llevan por caja, trae 6 piezas, y les quedan, mil pesos, o por pieza, en 1180, van a encontrar, este otro diseño, en 1100, precio de mayoreo, tienen una gran variedad, de modelos, de este lado, está esta figura, en, 1030, precio de mayoreo, igual está bastante grande, es de 2 metros, con 40 centímetros, de este lado, este oso, en 1140, precio de mayoreo, Santa Claus, allá arriba, distintos diseños, vamos a subir, arriba, tienen más modelos, de adornos, ellos manejan, redes sociales, y Grupo Vizcarra, los van a encontrar, en TikTok, como Grupo Vizcarra, oficial, en Facebook, y en Instagram, aquí están, las redes sociales, para que tomen, captura de pantalla, los vayan a seguir, ya que ahí, están subiendo, todas las actualizaciones, de lo que les va a llegar, por aquí, vamos a encontrar, más adornos, navideños, de felpa, en 157 pesos, precio de mayoreo, precio de caja, corregimos el precio, es precio de caja, 157 pesos, con, 240 piezas, mayoreo, 199, y por pieza, 219, y por pieza, tienen una gran variedad, de bota navideña, como ya les mostré, algunos modelos, allá abajo, colores, de rosa, azul, plateado, el rojo, es donde, más modelos, hay, distintos precios, van a encontrar, desde, 89 pesos, esta está, en, 65 pesos, precio de mayoreo, que lo llevan, por caja, 56, la caja, trae 60 piezas, y precio de menudeo, 75 pesos, todos, están muy bonitos, son una excelente opción, para hacer negocio, para que lleven variedad, a sus clientes, recuerden, ellos hacen envíos, a todo el interior, de la república, les vamos a dejar, su número de whatsapp, para que hagan, sus pedidos, recuerden, ellos hacen envíos, a partir de mil pesos, el envío, lo paga el cliente, es envío por paquetería, de este lado, van a encontrar, una gran variedad, de figuras, de felpa, de santa claus, estos que son, abrazados, están en, 130 pesos, precio de mayoreo, hay variedad, en colores, redomina mucho, en rosa, en dorado, en rojo, figura, de felpa navideña, esta está en, 103 pesos, precio de mayoreo, para que vengan, a conocerlos, les va a encantar, la tienda, tienen una gran variedad, de modelos, miren, de este lado, santa claus, muñeco de nieve, distintos tamaños, está este, en, 69 pesos, precio de mayoreo, de este lado, van a encontrar, listo navideño, una gran variedad, de diseños, como lo que vemos, miren, hay de, 22 pesos, como es este, hay de, 24 pesos, si lo llevan, por caja, la caja, trae 300 piezas, y baja, ejemplo, este queda, en 21 pesos, está este otro, de 24 pesos, está este, adorno navideño, en, 149 pesos, precio de mayoreo, la caja, trae 24 piezas, es el moño, para el árbol, variedad de colores, por caja, queda, en, 124 piezas, y por pieza, en, 169 pesos, aquí, miniatura, de figura, en, 5 pesos, por caja, 6 por mayoreo, hay de, 8 pesos, son estas, estas, quedan, en, 17 pesos, precio, de mayoreo, esta, que trae, cascabel, muñecos, de felpa, con cascabel, están, en, 10 pesos, hay, en, colores, en, color, plateado, en, rojo, en, azul, miniatura, navideña, de felpa, en, 60 pesos, muñecos, de nieve, hay variedad, en los tamaños, ya dependiendo, lo que anden buscando, este es otro modelo, miniatura, navideña, muñeco, en, 61 pesos, estos están, en, 28 pesos, ¿estos son, cada uno? ¿se da el precio por pie? No, de ahí, ya es mayoreo, ¿sí? Sí, que sean seis diferentes, o tres de la misma. Ah, ok. Miren, todas estas figuras, aquí hay otra figura navideña de felpa, en color dorado, con un precio de mayoreo de 41 pesos. De este lado van a encontrar el pie de árbol, de un metro con 20 centímetros, está en 155 pesos, tienen una gran variedad de modelos, el precio es de mayoreo, por pieza en 175 y por caja en 134 con 24 piezas. Hay algunos modelos en precio único de 349, como el que estamos viendo. Este también está en oferta en 349 pesos. aquí hay otro diseño en 349, precio único. Aquí hay uno bastante económico, es pie de árbol, colores navideños, en 98 pesos, precio de mayoreo. Hay en 436 pesos, precio de mayoreo, ya trae mucho más detalle. Estos son los diseños, ya dependiendo del modelo, es el precio. Hay unos que traen más terminado. de este lado van a encontrar las esferas, hay esfera navideña, de 129 pesos, como son estas. trae 12 piezas en la caja y le salen 125 pesos, si es por caja y si es por pieza, le salen 159 pesos. Hay variedad de colores. Estas son esferas de plástico con luz, están en 33 pesos, precio de mayoreo. De este lado, caja de adorno navideño, caja de esfera en 529 pesos. Trae 74 piezas, y la caja trae 4 piezas, le salen 496 pesos, por pieza en 579. Esferas de 115 pesos, variedad de colores, una gran variedad de modelos y de tamaños. Estas son más grandes, están en 264 pesos, precio de mayoreo. Hay en dorado, hay en rosa, en lila, en verde, en blanco, en plateado. Este paquete de esferas, está en 57 pesos, precio de mayoreo, hay variedad. Si lo llevan por caja, les queda en 50, con 24 piezas, y por pieza en 69 pesos. Esfera de plástico, les queda en 29 pesos, precio único, hay variedad de colores. Esfera de figura navideña, en 34 pesos, por caja en 30, y por pieza en 39 pesos. Hay variedad igual, de modelos. De este lado, tienen camino de mesa, en color rosa, están 248 pesos, precio de mayoreo, por pieza 268 pesos. Hay variedad de modelos, también está este de, este es cojín, este es cojín de unicornio, y está en 99 pesos. Es precio único. Tienen en dos versiones, este es otro, para que vengan a conocernos. Me despido, y nos vemos en el siguiente video. Vamos a continuar con la tienda, en el siguiente video, les voy a mostrar, gorro, calceta, bufanda, y una gran variedad, de pantuflas que tienen. Vengan a visitarlos, les va a encantar la tienda, tienen una gran variedad, de artículos, de decoración, ahorita de temporada. Y sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta luego.